Yo te digo que ella sospecha, porque si no, digo, igual ha sido un fin de semana así sin filtro de Mirta, ¿no? De punta a punta, y hay algo que no le cierra, y cuando a Mirta algo no le cierra... Y porque aparte, a ver, Mirta las vivió todas, y ella sabe, tiene experiencia, y donde, como decís vos, mete ahí el ojo, no le erra. Vamos a ver el fin de semana picante que tuvo Mirta, vamos a comenzar por, yo les contaba hace un ratito nada más que Mirta está haciendo doble turno, porque ella está haciendo, ahora que se quedó con los sábados a la noche, pero como Juana está de vacaciones, y ahora te lo vamos a contar dónde está y qué está haciendo, está haciendo también los domingos al mediodía, su clásico en realidad, así que está metiendo doble turno, Mirta, y te digo que esto le pega en la picancia, vamos a decirlo de esa manera, ¿por qué? Porque de alguna manera agarró el sábado a la noche y te lo adelantamos acá, cuando ella va al teatro el viernes, se encuentra con Imanol Arias y Mercedes Morán, y les dice, ¿ustedes están de novios? Y después dice, los espero en la mesa del sábado, era obvio que iba a suceder esta escena, que vamos a ver a continuación, mirá. ¿Cómo se complementan? ¿Están de novios ustedes? No. ¿No? No. De entrada nomás se los digo. Todo el mundo quiere, vos es la... Salió a todos lados, salió publicado a todos lados. Sí, 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 bueno. A Idan también que tendrían que estar. Viste los dos con el pelo blanco. A mí me encantaría que estuvieron de novios. Vos no dijiste nada, la deislao. No dijiste nada, dame la manita. No, 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 yo ya... Te lo dije ayer, que no se dio, pero a mí me gusta mucho Mercedes, la admiro muchísimo. Sí, sí, la admiro muchísimo. ¿Cómo te gusta? Sí, cómo le gusta. No pongas el novio. No pongas el novio. No, perdona, perdona, perdona. ¡Ah, ya, ya! Dale, rompelo. No hay algo. Porque vos me preguntás, che, ¿hay algo acá? Dale. Y Manuel Arias dice, la estoy besando prácticamente todos los días, cuatro o cinco veces por obra. Y de madera no son. Claro. Mercedes Morán es divina, o sea, hacen una pareja muy linda a la vista de nosotros. Así que vamos a ver. Nosotros le damos el ok. Es raro eso de las novelas de besar. El picor no terminó ahí. No. No terminó. ¿Cómo, Ignacio? A ver, Ignacio. Es medio raro eso de besarse con otro en la novela que no se ha hecho. Pero es laboral. Esa actuación, Ignacio. No me vengan con esa. Pero Ignacio, por favor. Ignacio, son profesionales. Ignacio. Dale, qué problema. Dale, qué problema. ¿Cuántas besas por día? Como cuatro. No, bueno. Es un montón. Están los dos solos. Tenés que ser muy profesional. Están los dos solos. Están los dos solos. Es más, él dijo que a ella le gusta. Sí, sí, lo dijo con Claudia. Ella se dice ahí un poco la ala. Ya está bien. No se te la difícil, Mercedes. Ese peso picante también, Mirta, con el polaco. El polaco se quedó helado y no se lo esperaba para nada. Porque él va y viene con Barbie Silenzi, que es su mujer, hace ya varios años, tienen una hija en común. Y Mirta. Ah, no, no. Sin pelos en la lengua. Mirá lo que le preguntó. No, no, no. Hace más días. ¿Sostiene o le meten los cuernos? ¿Cómo? ¿Sostiene o le meten los cuernos? Mirta, no. ¿Cómo se pregunten? Ay, la mete al ángulo. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué piensa? No. ¿Qué dice que le meten los cuernos? No, no. Madurez, Mirta. Me porto bien. ¿Qué más amado? ¿Cuántos años tenés? No, le dijo la paz mental hoy en día. No, no, Mirta. ¿Estás enamorado o sos fiel? Sí, sí, fiel. ¿Estás enamorado? Es una diosa. No, para él no tiene que ver el amor. Él puede estar enamorado y feliz. Es mujeriego. Es mujeriego. No te lo vamos a permitir. Me gusta la mujer, no le voy a mentir. No, hay gente que se prolijo aunque esté enamorado. Sí, yo que soy. ¿Estás bien? Es cierto. Sí. No tiene que ver con el amor. ¿Estás bien con el amortado o no? Estoy bien, estoy bien. No, yo te veo por ahí que tu mujer habla y se van a separar. Y siempre tenemos esas cositas, pero bueno. ¿Pero no podés con Barbie hacer una pareja abierta? No, porque él es celoso, él es un reventado. Y quiere con otro. Por favor, una amiga. Una amiga. La verdad que no, dejémoslo tranquilo y empate. Estamos por el método antiguo. Tradicional. Tradicional. ¿Verdad? Sí. Esa mesa, el tipo estaba regalado, hermano. Transpiró como testigo falso, pobre polaco. Lo bueno es que lo ayudó Janina, ¿viste? Fue tan parecida a la patada de Krupoviesa. Rolfi Montenegro en la mitad de la cancha, cuando lo agarró le hizo... A ver. Siento el polaco, vas ahí. Estás. Yo le creo igual, ¿eh? Yo le creo. ¿A quién le crees? Al Pacalmado. ¿Qué me mirás con esa cara? Yo le creo al polaco, te juro. Yo creo que cuando está... ¿Que elige la paz mental? ¿Sí? ¿Que elige la paz mental? Chicos, ¿puedo hablar? No, no sé. La gente no cambia, mi amor. El infiel es... No se hace así. No, no estoy de acuerdo. Es doloroso. No estoy de acuerdo. No, no, yo creo que como la... Estamos reflexionando y estamos fuera del aire, ¿no? Sí, estamos fuera del aire. La parte más dolorosa es... No es ese tema, sino que él, en todo caso, no acepta una regla de juego similar para su pareja. Claro, la fidelidad no tiene que ver con sí. Qué bien que estuviste. No estuvo genial. Porque Janina se lo tiró, ¿eh? Me gusta ser infiel, pero no me gusta que vos... Exacto. Viste que Janina le dice, sos un reventado, porque él, en realidad, es celoso. O sea, celoso e infiel, no va, flaco. No, no va. Si sos infiel, bancate la que venga. Obvio. Es lo que yo digo y no lo que yo hago acá, no. ¿Y Juanita? Tenemos ganas de seguir hablando de esto, Che. No, no, no. Ay, es reinteresante. De esto que viene.